Y recuerden ustedes, para que baje el flujo plasmático renal y el cliren simultáneamente tiene que haber vasoconstricción de las dos arteriolas, la aferente y la eferente, porque si es una sola no se produce esto. Si se contrae solamente la eferente, el filtrado umbral se mantiene, pero el flujo plasmático baja, y si se contrae solamente la aferente, baja el filtrado pero no el flujo plasmático renal. O sea que para que esta situación se dé, la hipercloremia debe provocar contracción en ambas arteriolas. Y de hecho el uso de indometasina, que tiene una acción inhibitoria en cierta forma del tromboxano, genera menor caída en el filtrado y en el flujo plasmático renal que la generación solamente de hipercloremia. Es decir que las dos arteriolas son un target para que la hipercloremia se desarrolle. Así que nosotros vemos que con solución fisiológica bajamos la oxigenación de la corteza renal, bajamos la velocidad del flujo renal, generamos contracción de la arteriola aferente y eferente, porque el cloro, la hipercloremia genera esto. Así que, bienvenida hipercloremia y bienvenida hiatrogenia, ¿qué hacemos? Entonces creo que tenemos que mirar un poquitito más. Esto no es una cosa lineal, por supuesto, pero le llamo la atención porque la hipercloremia se genera de tanto fisiológico que le ponemos a los pacientes. Bueno, y vamos a la parte clínica de una gran población de 200 y pico de pacientes, perdón, casi 400 pacientes quirúrgicos en la serie brasileña, donde diferencian 124 que desarrollaron hipercloremia y 270 que no la desarrollaron, con edades similares y demás. Pero fíjense ustedes que si ven las horas de cirugía, aquí hay muchas más horas que probablemente sea una causa de generación, porque tuvo más tiempo quirúrgico, tuvo más tiempo de hidratación con respecto a esto. La hipercloremia obviamente hagas 120 contra 108. El pH mucho más bajo, obviamente el exceso, la diferencia de base. Y diferentes parámetros aquí, por ejemplo, sobre la administración total intraoperatoria de hidratación parenteral, 4200 contra 3000. ¿Y qué pasa con la mortalidad? 19% contra 7. Es decir, que ya clínicamente hay varios trabajos que muestran que el desarrollo de hipercloremia, probablemente por nuestro manejo inadecuado de las soluciones parenterales, genera peor pronóstico vital. Aquí tienen todas las que hay, acá no está el plasmalítico, pero están todas las que hay con diferentes cosas que esto uno no lo recuerda, pero es algo como para tenerlo cerquita, alguna tabla o algún libro, como para recordar y ver qué tiene cada una de estas sustancias. El que yo por lo menos más utilizo, trato de utilizar, es el Ringer Lactato, que es el que uno tiene. Y voy a seguir con, siguiendo lo que ha dicho Germán, sobre el antiguo cuento de la dosis renal de dopamina. Bueno, este es el trabajo original que hizo Henderson, eso no es Lee, es otro Henderson, donde estuvimos durante décadas utilizando la dosis de las tres gamas por kilo por minuto, la dosis diurética de la dopamina. Fíjense en qué está basado el trabajo. En 11 pacientes, de los cuales 4 tuvieron quiradiálisis, y yo, aquí están los números, pero yo los grafiqué acá, y fíjense, la variabilidad que hubo en la diuresis, porque esto está afectado por los pacientes que siguieron oligúricos y demás, pero como fue una diferencia significativa, y con respecto al tema del sodio urinario, fíjense, son 11 pacientes de 10 a 78 años, patología grave en todos, 7 pacientes en ARM, 4 murieron, 4 requerieron diálisis, el valor de creatina en práctica no se modificó, y los valores fueron estos, pero fíjense, 112 más menos 78, y para incluir la población, ustedes tienen que hacer la media, más 2 desvíos estándares, y menos 2 desvíos estándares. Cuando encuentran esto, está mal expresado. ¿Cuánto es 112 menos 156? Este paciente urinaba negativo. Entonces, este es el trabajo que permitió nosotros estuviésemos durante décadas utilizando la dopamina en dosis diuréticas, que obviamente es el riesgo de más, pero no es una cosa que tengamos que utilizar. Entonces, mis sugerencias, son sugerencias porque tenemos todas cosas todavía pendientes para analizar, para aprender, es que no deberíamos utilizar esquemas fijos de administración de volumen, sino adecuados a cada situación de cada paciente. Las medidas estáticas de monitoreo pueden ser inadecuadas hasta que tengamos medidas dinámicas disponibles y comprobadas, tendremos que seguir usando esta con más atención. Las medidas dinámicas de monitoreo requieren aparatología no siempre disponible. Los esquemas restringidos pueden ser adecuados, pero requieren agentes vasoactivos. Esto lo puse acá y me olvidé de decirle. Cuando uno utiliza, en situaciones quirúrgicas, esquemas restringidos, hay una mayor incidencia de hipotensión y necesidad de utilizar drogas vasoactivas, que son temporarias y demás, pero eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Existe un probable beneficio en el uso de soluciones balanceadas sobre los cristaloides habituales. Debe combinarse el uso de coloides y cristaloides según situaciones clínicas. Es decir, si uno tiene una pérdida de una solución que viene del compartimento intravascular, como es sangre, sería lógico reemplazarla con un coloide que en teoría se va a quedar en ese compartimento. Entonces no habría tanta alteración hemodinámica. Y si uno tiene pérdidas insensibles, reemplazarla con una solución cristaloide parece lo más lógico. ¿No es cierto? Y evitar el uso de dopamina para lograr diuresis en pacientes oligúricos, como ya se dijo. Así que esto es lo que tenía que decirle. Muchas gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias!